...femoral, que bueno, no pudo extraerse el líquido, porque el paciente obviamente tuvo algunos inconvenientes porque se rehusó en algunos procedimientos que se empezó a hacer. Se le hizo grande la sección de la pústula, que es la pústula, que salió un poco grande positivo. Y el líquido se salió en el arquibio, le hicieron los exámenes correspondientes, le hicieron beca y pinta china, que salió negativo, y el gran y el cultivo salió a estafilocopo audios. El líquido sefalorragido era francamente subveniente. Siguiente. En la radiografía de Tóbras, bueno, en realidad quise mostrar esto porque es importante por el diagnóstico de polio. No se le encontró ninguna anomalía, y bueno, el antecedente que tenía una fractura de cloro, que bueno, que se vea ahí ya consultada. Y en la ecografía, lo que se vio fue una colección periarticular, ya he dicho anteriormente, de la cadera izquierda. Siguiente.